Hola amigos de Youtube, soy Gustavo Caleo y jugaremos el decaper de ginásio. Y ya saben como sartan de estas aguas. Muy bien. Ese juego es fácil. ¿Bien o no? ¡Bien! Vamos, vamos Caleo. Ahí, ahí. ¡El Echempon! Pasamos esto. Y vamos otra vez al Echempon. Subimos y otra vez. Lo subimos y lo hacemos. Ahí, sartamos. Ahí. Sartemos ahí. Aquí. Y, sartamos a esto, esto y esto. Y esto y esto. Vamos, vamos. Vamos a ganar. Uy. No podemos parar de esto. Este sí. Vamos a hacer así. Estamos en la ducha. Aquí, sartamos. ¿Cierto? Aquí. Ahora. Ahí. 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 Y después. Ahí. 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 y esta y esta y esta y vamos a la muguesa hot dog pizza y hot dog ahí aquí 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 subimos muy bien vamos y estamos aquí sartemos sartemos y sartemos sartemos toma estamos al champón estamos de de dos donas de de la playa tocamos al champón de nuevo y esto y vamos a subirnos ahí un un tubugán y aquí vamos vamos ahí y después tocamos el champón y aquí estamos vamos a acertar esto esto y vamos así 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 tocamos a champón corremos muy rápido corremos muy rápido ahí ya tocamos y después vamos ahí vamos vamos ya ya llegamos ahora estamos ahí aquí nuestra mochila para hinónimo cuidad aquí ya llegamos muy bien amigos de youtube adiós vamos vamos